La calle es lo mejor, claro que sí, la calle es lo mejor, lo que me gusta, quiero estar aquí todo el día, todo el día, vivir y vivir, hacer lo que me gusta, la calle es lo mejor, a quien le importa lo que hago o deshago, a nadie, si total a mi tampoco me importa lo que hace la sociedad, chao. Me gustó muchísimo, muy bien, se ve mucho mejor que antes, se nota que le pusieron mucha garra al tema, muy bueno. Chicos, 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 ¿me puedo hacer un aporte totalmente constructivo? Sí, sí. A mí me parece, ¿no?, que la letra no tiene nada que ver con ustedes. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, es muy linda la canción igual, ¿eh? Lo que pasa es que, justamente, ustedes, viviendo en un barrio privado, y no son los más indicados como para hablar de la calle, ¿cómo lo hacen, no? Disculpame, porque está bien que seas linda y todo, pero uno como artista tiene que hacer lo que siente y dejarse fluir y hablar de lo que quiera. No necesariamente tengo que hablar de lo que viví. Y, mirá, tenés a ver... Tiene razón. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa caribela? ¿Quién lo manda? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Es anónimo. ¿Qué? Y dice, vos también sos cornudo.